¡Nuestro gobierno obreo, el gobierno obreo, el gobierno obreo! En este momento, en las jornadas, jornadas nacionales y globales, la presentación convida a nuestros compañeros de nuestros 43 en todos los países que han realizado y siguen realizando actividades políticas, movilizaciones y marchas de protesta. En este sentido, también, que nuestro pueblo, nuestra patria, por todos los rincones y por toda la geografía, el pueblo organizado se manifiesta. De esta manera, todas las propiedades civiles han salido a las calles y de esta manera, también, manteniendo este gobierno fascista. ¡Fue verano, Peña! 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 ¡Fue verano, Pe